España y Portugal han sido testigos de excepción de la superluna que brilló en el cielo este martes por la noche. Los científicos han explicado que este fenómeno se corresponde con el paso del satélite por el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Según el Observatorio Nacional de Lisboa, esta del 19 de febrero, también bautizada como superluna de nieve, ha sido una de las mejores ocasiones para observarla ya que se ha visto un 14% más grande y un 30% más brillante. Pero aquellos que no tuvieron la ocasión de contemplarla tienen aún otra oportunidad para hacerlo el mes que viene, el día 21 de marzo, que tendrá lugar la última superluna de este 2019. ¡Gracias!